¿Qué es el tratamiento de depilación definitiva? El paciente vuelve inmediatamente a trabajar o a la calle o cuidar a los nenes, dependiendo qué es lo que tenga que hacer, no pierde absolutamente nada de tiempo y por 30 a 45 días va a estar sin pelos, o sea que es maravilloso. O sea que hoy vamos a conocer la máquina maravillosa que, bueno, de esta manera nos va a dejar sin vellitos. Exacto, es así. Primero el paciente tiene que estar preparado, viene de su casa rasurado, no importa si tiene en ese momento desagurante o él se lo retira. Se coloca primero el paciente recostado, con los brazos para arriba y después colocamos un poco de gel frío sobre la zona y empezamos a aplicar el disparador del láser. Y van a ver que en tan solo 30 segundos el paciente termina la sesión y no siente nada de dolor, más que un poco de calorcito, pero es totalmente tolerable. Es simplemente un calor que va a sentir en la piel y después se retira el gel y el paciente puede nuevamente colocar su desagurante si gusta y se va a su casa tranquilo, sin ningún inconveniente. Esta es la máquina Soprano Ice Platinum, es la última de su generación, es fabricada en este año 2018, tiene tres tipos de onda de láser y al trabajar estas tres tipos de onda de láser juntas vamos a conseguir que los pelos más gruesos se eliminen más fácilmente, que los pelos delgaditos sean eliminados también por el láser porque muchos problemas tenemos cuando el pelo es muy delgado o la piel es muy oscura, el paciente siente mucho dolor. Bueno, al tener estas tres combinaciones de láser en un solo disparador vamos a evitar cualquier tipo de complicación en cuanto a lo que es dolor y vamos a obtener mejor resultado en cuanto a lo que es el tratamiento. Lo que sí es muy importante es que el paciente tenga protección ocular porque como todo láser puede dañar los ojos si es que no están protegidos, por eso es que tanto el médico como el paciente tienen que tener la protección ocular. Es importante hablar de que también en cualquier zona del cuerpo, en este caso estamos haciendo axilas, pero no quiere decir que no podemos el rostro, usted nos mencionaba anteriormente, el rostro, piernas, prácticamente todo el cuerpo. Absolutamente todo el cuerpo. Muchos varones vienen también preguntando por el tema de los pelitos en las orejas, en la nariz, se puede realizar tratamiento en las orejas, en la nariz, todo lo que es el bozo o bigote como le dicen acá. También la parte del entrecejo, que es bastante complicado, la parte de las cejas, la parte de la barbilla, axilas, brazos, entre pierna, pierna, manos, pies, todo, espalda, no hay nada que no quede sin depilar. ¿Cuánto demora media pierna, por ejemplo, que es normalmente lo que se depila en las personas? Media pierna 20 minutos, una pierna entera 40 minutos, estamos hablando de las dos piernas, en total de tiempo son 20 minutos, 40 minutos las dos piernas enteras, las axilas son 30 segundos cada una, el cabado 3 minutos, el rostro 5 minutos, el rostro completo, el boso son 60 segundos, el brazo son otros 25 minutos, la espalda unos 35 minutos y el abdomen 20 minutos. Qué bueno, realmente importante. Nos vamos a casa tranquilos, volvemos en cuánto tiempo? En 30 días después de la primera sesión, después de la tercera, cuarta, 45 días, dependiendo de la cantidad que tenga el paciente. Eso lo hacemos en la evaluación de la primera consulta. No vas a cambiar si te mientes, me vas a dejar y aunque te cueste, no vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra, jamás. Jamás, 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 jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a decirle.